Ya me la comí Esa linda pollita, por fin tenía que caer Estaba ya lista, para un mal caldito Te veía reviento, de las patas al pico Ahora que ha caído, me he librado de una peca No me quedé con ganas, con ganas de comerla Pero ya me la comí, me la tenía que comer Esa linda pollita, por fin tenía que caer Pero ya me la comí, me la tenía que comer Esa linda pollita, por fin tenía que caer Ya me la comí, me la tenía que comer Esa linda pollita, por fin tenía que caer Ya me la comí, me la tenía que comer Esa linda pollita, por fin tenía que caer Estaba ya lista, para un mal caldito Te veía reviento, de las patas al pico Ahora que ha caído, me he librado de una peca No me quedé con ganas, con ganas de comerla Pero ya me la comí, me la tenía que comer Esa linda pollita, por fin tenía que caer Pero ya me la comí, me la tenía que comer Esa linda pollita, por fin tenía que caer Esa linda pollita, por fin tenía que caer Suave La pollita tenía las patas blancas Estaba ya lista, para un mal caldito Te veía reviento, de las patas al pico Ahora que ha caído, me he librado de una peca No me quedé con ganas, con ganas de comerla Pero ya me la comí, me la tenía que comer Esa linda pollita, por fin tenía que caer Pero ya me la comí, me la tenía que comer Esa linda pollita, por fin tenía que caer Y se va la pollita, niño niño No me la comí, me la comí